La Universidad Nacional de Tierra del Fuego viene participando de la Red Interuniversitaria Nacional de la Red Bien desde el año pasado. Este año tuvimos las elecciones de esa red donde la Universidad Nacional fue elegida para integrar la comisión directiva. Entre todas las universidades nacionales fuimos nueve los seleccionados, así que con gran orgullo la universidad está muy contenta de poder integrar por primera vez esta comisión directiva, ya que nos hace fomentar mucho más las políticas de permanencia e inclusión estudiantil dentro de la universidad. Nosotros participamos más que nada justamente porque estos son varios plenarios que se llevan durante el año de todos los secretarios de Bienestar Universitario, directores y coordinadores, donde justamente ponemos en claro cuáles son las políticas a llevar, como por ejemplo las de becas, las de discapacidad y las de deportes, entre algunas otras más. También de nuevas herramientas que podemos utilizar para que los estudiantes puedan cursar más gratamente sus estudios. Nosotros desarrollamos distintas políticas, por ejemplo las de becas, las de deportes, fomentamos políticas de discapacidad y también dentro de la participación de la universidad de todos los estudiantes articulamos mucho con el Centro de Estudiantes, tanto de Ushuaia como el de Río Grande. Nosotros somos una universidad en crecimiento, así que esto para nosotros es muy valorable, ya que nosotros recién venimos participando de esta red desde el año pasado y ya este año logramos conformar la comisión directiva.